La verdad que cuando recibí la invitación me encantó poder volver apóstoles, poder participar en este acto tan lindo y empezar a recordar que fue acá cuando comencé mi carrera política, que duraron 16 años, que fue fructífera, que culminé como intendente y que no me arrepiento de haber ocupado todos esos cargos porque di todo de mí para mi pueblo. Recordemos en qué año sumiste como presidente del Consejo Liberante. Me mataste. Ya perdí el tiempo. Creo que, no sé, ¿no te acordás? Yo no me acuerdo. ¿Algunos compañeros ahí en la banca que recuerdan? Sí, conmigo estaba Carlitos Zorodesky, que no me estoy acordando, el radical que vive frente a la policía que falleció. Pepe Castro. Pepe Castro, que fue con la que aprendí mucho, a pesar que era radical, aprendí mucho con él. Fue un grupo, Beto Néstor, ¿cómo se llamaba? Bueno, casi no me acuerdo de todo. Pero fue una linda época. La barbaridad, con mucho respeto se trataban los proyectos de la ciudad de Córdoba. Se dialogaba mucho, nos peleábamos, discutíamos, pero siempre tirando el carro para el bienestar del pueblo. Dice que pasa mucho tiempo. ¿Alguna ordenanza en particular, algún proyecto en particular que te acuerdes para decirlo? Mirá, yo creo que uno de los proyectos que hicimos nosotros fue cuando votamos la dieta nuestra, una austral, era para que la municipalidad ahorrara ese dinero y con ese dinero hiciéramos la Secretaría de Acción Social para hacer el primer barrio de viviendas que hicimos, 200 viviendas de madera. Con eso y el sueldo de la dieta de Ramón, que era diputado nacional, comenzamos ese barrio. ¿No era ejemplo, sabés, de autoridad donde los consejales donaban sus dietas? Es decir, no donábamos. Nosotros votamos un austral y los radicales se tuvieron que acoplar a nosotros. Fue un momento, creo que no... Fue bueno por un lado, malo por el otro, pero bueno, eran las reglas del juego en ese momento así. Una moneda como en el austral. ¿Hoy cómo estás viviendo el país? ¿Cómo estás viviendo en la Argentina? ¿Es la economía, con la granulación, con la queja de todos los vecinos? Mirá, yo sinceramente tenía... Vos sabés bien que yo no fuera kirchnerista. Por lo tanto, no le voté al peronismo en ese momento porque estaba el kirchner. El kirchnerismo. El kirchnerismo. Tenía confianza que este nuevo gobierno iba a poder hacer las cosas, iba a enderezar las cosas. Lamentablemente cometí un grave error. Vos el primer día de gobierno tenés que decir las cosas como están. Duela quien duela. Quizás ahí, tomando las medidas que se tenían que tomar en ese momento, no hubiéramos pasado esto. Pero todos son, como decís vos, hablaste el lunes después que viste lo otro. La situación del país está difícil, vamos a tener que aguantar bastante. Pero bueno, esto es lo que nos toca. Piensen que el gobierno anterior nos dejó un desastre. La caja vacía. La caja totalmente vacía. Y bueno, no hay magia. No hay magia. Entonces, posiblemente hayan cometido errores, han tomado malas decisiones, no han trabajado para las pymes que son realmente el motor del país. Pero bueno, esto es lo que nos toca y veremos. Yo tengo esperanza que salgamos de esto. Pero va a ser difícil. ¿Cómo lo ve Apóstol en este contexto? No, yo por lo que noto, Apóstol es un pueblo ordenado. Tuvo la suerte de siempre tener buenos intendentes que supieron llevar y sigue creciendo a medida que van pasando. Pero acá nadie tira las cosas anteriores hechas por los intendentes. Nosotros como pueblo tenemos una gran suerte. Que todos tuvimos buenos intendentes. Y eso ayudó al crecimiento del pueblo. ¿Pensaje final para los apóstoleños? Todo mi cariño al pueblo de Apóstoles. No vivo más acá. Tengo cosas acá. Mi empresa sigue estando acá, en mi estación de servicio. Vengo de vez en cuando. Me alejé del pueblo por la situación en que vivía. Ustedes saben que quedé viuda. Y vivir sola acá era muy triste. Me fui a vivir a Posada, donde está nuestra administración central. Pero extraño el pueblo. No crean que no lo extraño. Yo le quiero mucho a mi pueblito. Y a toda la gente.